Y con el alma rematamos a Jorge Gabriel, Joel y Jesús Durán Me dijo la vecina de al lado que el vecino lo dejo vivo Me dijo la vecina de al lado que el vecino lo dejo vivo Cada vez que me dan el, ahí lo mandan a hacerlo Ahí lo mandan a hacerlo, cada vez que me dan el, ahí lo mandan a buscar Que vaya a pagar los servicios Ese vecino ya no manda, si manda es la manda al bolsillo No bebe que otra cola menos café porque dice que ahí le dan de beber Cuando pide una cosa no se la da, si se pone pesado se va pa'l sofá Cada vez que me dan el, ahí lo mandan a hacerlo, cada vez que me dan el, ahí lo mandan a hacerlo Oiga, la viña, el negro grande de algo nuevo y mi hermanazo, Chichi Quintero Ella es la que sale a parrantear y él se queda cuidando pelado Ella es la que sale a parrantear y él se queda cuidando pelado Y cuidado le barre, porque le metió un golpe Porque le metió un golpe, y cuidado le barre Y que le da talón rayado y en la noche prende las velas Lo mantiene desesperado, lo más seco de carretera Cuando bebe que otra cola menos café porque dice que ahí le dan de beber Cuando pide una cosa no se la da, si se pone pesado se va pa'l sofá Cada vez que le dan el, ahí lo mandan a hacerlo Ahí lo mandan a hacerlo Cada vez que le dan el, ahí lo mandan a hacerlo Cada vez que le dan el, ahí lo mandan a hacerlo ¡Vamos!